El Senado hoy ratificó con 84 votos a favor y 15 en contra a Maricera Morales como nueva Procuradora General de la República. Maricera Morales es la primera mujer en México en ocupar este alto cargo y antes se había desempeñado como Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Ciedo. Tras rendir protesta, Maricera Morales afirmó que su lealtad era con México y que trabajaría para buscar la...